¡Feliz cumpleaños, Jordan Mike Hermitaño, con mucho amor, de parte de una persona muy especial, de parte de mi amiga, Jessica Rojas Flores, pues que te tiene aquí en el corazón, ¡échale! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños felices, te deseamos a ti, y que los cumplas felices, que los cumplas felices, que los cumplas felices, hasta el año 10. ¡Échale la palmita para el cumpleañero, para mi querido Jordan Mike Hermitaño, con mucho amor, de parte de Jessica Rojas! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana, Jordan! En que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Escucha, mira, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la vila del bautizo cantaron los ruiseñores. El día en que tú naciste, ya viene amaneciendo, ya la luz, el día nos vio. ¡Levántate de mañana, tírate de amaneció! ¡Cántale, mariachi! ¡Cántale a este guapetón, a este muchachón, con mucho cariño para ti! Mi querido Jordan May, hervitaño, con mucho amor, de parte de Jessica Rojas Flores, que te tiene aquí en el corazón, ¡échele, vamos! De las estrellas del cielo, hoy tengo que bajarte dos. Una pa' saludarte, campeón, échale, hermano, y otra pa' decirte adiós. ¡Volaron, volaron, volaron cuatro palomas, bonitas en las ciudades! Y hoy, y hoy que se vio tu santo, Jordan, mira, te deseamos felicidades. ¡Es que venga muchos años más para ti! ¡Con casemines y flores, este día voy a adornar! ¡Hoy por ser tu cumpleaños, te pedimos a cantar! ¡Échale la palmita pa' el cumpleañero! ¡Échale arriba, mariachi! ¡Échale la palmita pa' el cumpleañero, hiji! ¡Rá! ¡Ijí! ¡Rá! ¡Ijí! ¡Rá! ¡Y que viva el cumpleañero! ¡Que viva! ¡Que viva y que beba! ¡Que viva y que beba! ¡Que beba y que beba bien bebido! ¡Échale arriba! ¡Sí, no! ¡Ándete la clase! ¡Feliz cumpleaños, mi querido Jordan Mike Hermitaño! ¡Con mucho amor, de verdad, de la familia, de las amistades, de la gente que te quiere y en especial de una persona que te tiene bien adentro de su corazón! ¡Con mucho amor, con mucho cariño, con mucho, con mucha ternura! De parte de mi amiga Jessica Rojas Flores, para ti, mi querido Jordan Mike, que ella me dice que está profundamente enamorado de ti y que le agradece a Dios por haberte puesto en su camino. Ya vienen aquí unas lindas palabritas. Mientras tanto, nos vamos a poner románticos. Con tu permiso, mi querido Jordan. Mi querido Jordan Mike. Que vamos a hacer una linda canción, que espero que te guste. Vamos a hacerlo bien suavecito. Así que nos vamos a concentrar. ¡Ay, Dios mío! Nos vamos a poner románticos. Y estas son las canciones que ella me pide. Escúchalo. ¡Vamos! No me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte, que me hace sentir como si fuera el verano. El invierno no existiera, como si se para todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida, miro a éste hacia aquí. Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama. Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero. Cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar. Y cómo decirte, que no quiero que este amor sea pasajero. Y de pronto se ve un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. No sé cómo ser yo mismo, si no estás al lado mío. Nos harán largos estos meses, si no estás junto a mí. Y con esa sonrisa que nunca se olvida, miraste y te vi. Y ya no puedo soportar, que tú no seas la que me ama. Y cómo mirarte a esos ojos que me llevan en enero. Cuando sé que no son míos y me muero. Y cómo decirte, que no quiero que este amor sea pasajero. Que de pronto se dé un día y yo te espero. Pero el destino no nos tiene que importar. Y cómo olvidarte. Si la vida me enseñó que vas primero. No me importa la distancia, yo te quiero. Y al final sé que a mi lado vas a estar. Voy a esperarte. Cuando se ama de verdad no existe el tiempo. Y te juro que no es el final del cuento. Y el destino no nos puede separar. Con mucho cariño para ti, Jordan. Con amor de Jessica. ¿Eso qué es? Y cómo mirarte. Échale las palmitas para el amor. Por supuesto que sí. Las palmitas para este lindo sentimiento. Unive. Que es el amor. Y por supuesto que sí. Ya que estamos haciendo algo bien bonito. Estamos en el día de hoy así tipo mariachi. Estas canciones. Mira, este es un detallito. Son detalles de parte de ella. Todos son pedidos musicales de ella. Ella me dice. Quiero estas canciones tabladas. Porque a mí me gustan. Y quisiera dedicártelas. Quisiera dedicárselas a pues. Por supuesto que sí. A ti, Jordan May. Porque eres una persona muy especial. Ya que estamos así al mero, mero. Y si los mexicanos no podemos dejar de pasar de lado. Hacerte, mi estimado. Las tradicionales felicidades. Así que con mucho cariño para ti, mi querido Jordan May. Feliz cumpleaños. Y esto que dice. Ay, ay, échale mariachi. Ay, ay, ay. Con mucho cariño para ti, mi estimado. Jordan May. Dice, dice, dice. ¡Felicidades! Felicidades. Dice, mira. Y feliz cumpleaños. En este día. Sí, señores. Sí, señores. Felicidades. Claro que sí, por supuesto. Mira. Que tengas dicha. Ay, toda la vida. Venimos todos hasta aquí. Para desearte lo mejor. Para abrazarte con amor. Y saludarte con fervor. Recibe nuestra admiración. En esta ofrenda musical. Que lleva todo el corazón en un cantar. Sí, señores. ¡Felicidades! 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 ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! 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 ¿Venga? Que tengas dicha. Y to' mi titita la vida. Mira. Ay, ay, ay. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, mi querido Jordan May, ermitaño! Con mucho amor de parte de Jessica Roja Flores para ti, por ser ese increíble, ese increíble, ese increíble parejita, mira. Aprovechamos la ocasión, todos queremos expresar lo que sentimos hacia ti y que es cariño de verdad. Por ser tu día hay que brindar y con estas copas de licor que simbolizan esta vez un gran amor. ¡Sí, señor! ¡Éntale! ¡Feliz cumpleaños, mi querido Jordan May! ¡Muchísimas felicidades, claro que sí! ¡Échale, Marietti! Y unita más, unita más, que tengas dicha, tobitita la vida, échale, mira. Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con fervor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva todo el corazón en un cantar. ¡Felicidades! 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 ¡Más bien, tengo por aquí unas palabritas así que... ¡Ay, por favor! ¡Fondepiano! ¡Muy bien! ¡Felicidades! 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 Estupendamente en ese día tan especial Te deseo un muy feliz cumpleaños Amor, sabes que eres La persona más importante para mí Y espero seguir contigo El resto de la vida En estos momentos eres la persona Que logra hacerme reír Cada día y por eso Te quiero, te quiero Y te adoro Te deseo un feliz cumpleaños Amor, sabes que eres Muy importante para mí y espero seguir contigo El resto de mi vida Te amo, mi querido Jordan Mike De parte de Jessica Rojas Por supuesto, quiero agradecerte En el día de tu cumpleaños Todo lo que has hecho por mí en estos años Te has convertido en una persona Imprescindible en mi vida Y ya no podría vivir sin ti Muchas felicidades amor mío Espero que tu día de cumpleaños Este a la altura Muchísimas felicidades Aunque parezca imposible Cada día que pasa Siento que te quiero más y más Y que nuestro amor Es invencible Eres la persona Con la que quiero pasar El resto de mi vida Y de tus cumpleaños Claro, está ¡Feliz día! ¡Feliz cumpleaños! Amor mío ¡Que viva el amor! Por supuesto que sí En los corazones de todos ustedes Y mi estimado Jordan Mike Que Dios te siga dando Muchísimos años más de vida Que se cumplan tus más adorados Profundos y sinceros deseos Y éxitos en todos los aspectos Mira, laboral, familiar, amoroso Mi caldicha para ti Hoy, mañana y siempre Y que Dios llene ese corazoncito tuyo De paz, armonía, amor El corazón tuyo Y el de toda tu familia Y en especial El de la persona Que siempre estará para ti Siempre, siempre estará contigo Mi querida amiga Jessica Rojas Que de parte de ella Es este lindo detallito Y seguimos con las lindas canciones Porque también tenemos Una linda otra baladita Así que nos ponemos Sacamos el sombrerito Para ponernos cómodos Mi estimado Por supuesto Y esta es otra linda canción De parte de ellos Espero que te guste Porque esto más o menos Dice así Mira, vamos a ponernos igual Románticos Estamos en puro En modo romántico Así que este va para ti ¿Ok? Mi querido Jordan Mike De parte De este bombón ¡Que viva el amor, chicos! Por supuesto que sí Y esto me dice así Mira Si una vez Yo pudiera llegar A erizar De frío tu piel A quemar Que se yo Tu boca Y morirme así Después Y si entonces Temblaras por mí Y llorarás Al verme sufrir Ay, sin duda Tu vida enterada Como yo La doy Por ti Si pudiera ser Tu héroe Si pudiera ser Tu dios Y salvarte a ti Y mil veces Y mil veces Puede ser Mi salvación Si supieras La locura Que llevo Que me hiere Y me mata Por de entero Y que más da Venir aquí Al final Lo que importa Es que Te quiero Si pudiera ser Tu héroe Si pudiera ser Tu dios Oye Y salvarte a ti Mil veces Puede ser Mi salvación Que vive el amor En los corazones Suyos Jordan Mike Y Jessica Rojas Amor por siempre Y para siempre Déjame tocarte Quiero agradecerte Una vez más Y mirarte al final Lo que importa Es que Te quiero Si pudiera ser Tu héroe Si pudiera ser Tu dios Y salvarte a ti Mil veces Puede ser Mi salvación Si pudiera ser Si pudiera ser Tu héroe Si pudiera ser Tu dios Y salvarte a ti Mil veces Puede ser Mi salvación Puedes ser Mi salvación Quiero ser Tu héroe Venga, venga Los aplausos Para ustedes Una lindísima parejita Por supuesto que sí Mi querido amigo Jordan Mike Y demás Pues está A agradecer La confianza De mi amiga Jessica Rojas Y nuevamente Pues predicaste Esa linda palabra Feliz cumpleaños Amor Espero que te lo pases Estupidamente bien En este día tan especial Te deseo Un muy feliz cumpleaños Amor Sabes que eres La persona más importante Para mí Y espero seguir contigo El resto de mi vida En estos momentos Eres la persona Que logra hacerme reír Cada día Y por eso Te quiero Te recontra Quiero mucho Te re amo Y te adoro Bueno Aunque parezca imposible Cada día que pasa Siento que te quiero Que te quiero Y que te adoro más Y que nuestro amor Es invencible Eres la persona Con la que quiero pasar El resto de mi vida Y de tus cumpleaños Claro está Feliz cumpleaños Amor mío Que Dios te sea llenado De bendiciones Porque de besos Los lleno yo Atentamente Jessica Rojas Feliz cumpleaños Mi querido Jordan Mike Y Cristian Moreno En esta ocasión Y bueno Conmigo será pues Hasta una próxima Oportunidad Que Dios te sea llenado